Hola queridos amigos, nosotros somos Los Príncipes Atención Villa Fontana, sábado 25 de noviembre Tercera fiesta de La Cosecha Vamos a estar ahí en el escenario compartiendo todas nuestras canciones Te esperamos En el cielo azul, beso sobre la playa de Castún En mis labios besaré y se van a las nubes una y otra vez Ahora te amaré y te va a tener el fuego de mi piel Acaríciame después, enviarán las nubes una y otra vez ¡Adiós! ¡La manita viva!